Bang es un juego de disparar a los demás contrincantes, a los demás jugadores de nuestra partida, pero si os parece poco peligroso, aquí tenemos una expansión armados y peligrosos que nos añade precisamente eso, cartas peligrosas con cargas que podemos disparar de una manera bastante interesante. Os enseño un poco las novedades de esta expansión, no son muchas, tenemos en primer lugar nuevos personajes, 8 nuevos personajes que se pueden mezclar con los personajes de la caja base y tenemos pues distintas opciones nuevas y normalmente estos sí que hacen referencia a las cartas peligrosas o a las cargas peligrosas que ahora os explico. Tenemos unos cuantos takachips de color madera marrón que representan la carga de las cartas peligrosas. Bueno y qué son las cartas peligrosas, son las cartas que tienen un rebord de naranja, hay de varios tipos, objetos o incluso armas. Cuando jugamos una carta peligrosa a nuestra mesa, estas de rebord de naranja insisto, cogeremos 3 cargas, 3 fichas de estas takachips marrones y los ponemos en la carta. Cuando juego otra nueva, otras 3 fichas y cuando juego por ejemplo un arma pues podemos coger también otras 3 fichas. Vale, ¿cómo funcionan? Estas cartas tienen que usarse utilizando esas cargas, por ejemplo para usar un gas en la manga tengo que utilizar dos cargas, cojo dos cargas, las devuelvo y puedo utilizar el elemento, la resolución de la carta. ¿Qué sucede? Que ahora me queda una carga aquí, fijaos, necesita dos, no tengo más. Vale, puedo, si así lo deseo, recargar una de estas cartas peligrosas. ¿Cómo? Hay dos maneras, cuando juego una carta azul, de las cartas azules de objetos normales, puedo recargar una carga a una de mis cartas. Ahora fijaos, ya tengo dos y ya puedo dispararla. La otra opción es al final del turno, cuando tengo que deshacerme de cartas de la mano porque me sobran, supero el máximo en relación a las heridas que tengo o a la vida que tengo, cuando me descarto de cartas puedo recuperar también una de estas cargas a una de mis cartas. No puede haber nunca más de cuatro cargas en una carta y en el momento en que se queda sin cargas, por ejemplo, ahora tengo dos, quiero usarla, la utilizo, si se queda sin cargas ya no tengo opción de recargar directamente, la descartaré, una carta menos. Vale, pues así los objetos. Las armas funcionan más o menos igual, me permiten jugar una carta de bank a la distancia que indica la propia carta, como todas, pero cuando utilizo la carta de bank y antes de la respuesta de mi oponente puedo decidir utilizar una de las fichas de peligro, de las, perdón, de las, de las piezas de peligro para desencadenar esta opción especial que tiene la carta, el arma en sí. Del resto funciona como un arma normal. Y luego esta expansión nos incluye también un par de, bueno, una novedad más que son estas cartas de reborde como marrón clarito que son cartas mejorables. ¿Cómo funcionan? Yo puedo jugar la carta resolviendo el efecto que indica la parte de arriba, pero cuando la juego puedo, si lo deseo, descargar, descartar estas, estos sacachips de carga para disparar también el icono de abajo. En este caso serían dos cartas, pero si pago dos de las fichas que puedo coger de cualquiera de mis cartas peligrosas, pues serían tres. O aquí sería una bala más, pero si descarto tres, puedo descartarlas de cualquiera de mis cartas que tengan fichas de peligro, ¿vale? Cualquiera. Tres, pues tendría dos balas. Eso sí, si dejo fichas, bueno, el arma queda aparte, pero si dejo fichas, dejo cartas peligrosas sin fichas, tendré que descartarlas. Como veis, unas modificaciones interesantes que nos permiten tener cartas más potentes, pero no siempre tenemos por qué activar esas cartas potentes, tendremos que eso pesar si nos compensa utilizar las cargas o no. Y podremos recargar, como veis, con cartas azules o descartando cartas al final de nuestra mano. Esto es Armados y Peligrosos para Bang.